En el hospital veterinario Animal House, un cachorro husky siberiano presenta un nuevo reto para la doctora Dee. Nuestra mascota se llama el general, el husky canguro. Cuando se sienta, parece uno. Vamos. Nació con unas patas delanteras muy especiales. Bien hecho. Y no le sirven. Les llamamos sus aletas de la suerte. ¿Viene? Para desplazarse, usa sus patas traseras y se mueve. Así que estamos buscando una forma en la que pueda desplazarse mejor. Eres demasiado lindo. Lo que pasa con el general es que tiene una deformidad en la pata. Vaya. Va a ser terrible verlo empujarse a sí mismo por ahí. Sin nada, va a empezar a tener probablemente más llagas y callosidades. Lo que los dueños han optado por hacer es seguir adelante y dejarnos tomar radiografías. Será un tirón. Tranquilo, tranquilo, quieto. O sea un perro valiente. Y después consultar a algunos expertos que realmente puedan hacer prótesis de piernas y nos digan cómo hacerlo. Bien. Oh, qué chico tan lindo. Muy bien. Fuera de mi camino. Vaya. Es increíble. Este es el húmero y esta es la articulación del hombro. Y justo aquí, esta parte debería estar abajo y fijarse aquí. Este es su codo. Justo ahí. Ese hueso está separado. ¿Cómo va todo, Molly? Hola, doctora Dee. ¿Cómo está? Tomamos muchas radiografías hoy. De sus hombros. Está bien. Tiene una deformidad en una de sus patas delanteras aquí y está dislocado. Hablé con el especialista y parece que debido a que es un cachorro el general aún está en crecimiento. Por lo tanto, no es posible ponerle una prótesis en esta etapa de su vida. Oh, y eres una lindura. Necesitamos hacer algo por el general ahora. Acomodar su columna en donde debería ir, así que enviaré sus radiografías para que las analicen y nos den una opinión. Hola, amigo. Me pondré en contacto contigo cuando tenga la información de la consulta. Está bien. De acuerdo. Eres tan lindo. ¿Listo? Muy bien, general. ¡Muy bien! Soy sargento en el ejército y soy técnico en explosivos. El hecho de que conozca gente con prótesis y discapacidades es una de las muchas razones por las que adoptamos al general. Quiero que sea capaz de sentirse como un perro normal y divertirse. ¡Hola! ¿Cómo va todo? ¡Qué gusto verte otra vez! ¿Recuerdas a Patrick? Hola, Patrick. Ha pasado mucho tiempo, sí. Bueno, aquí está. Está lindo. Lo es. No es así. Me encanta el diseño tan norteamericano. Es el primero de muchos porque está creciendo. Cuando llegue a una edad adulta, le harán algo que sea permanente. Algo más resistente. Está más interesado en la pelota. Le encantan esas pelotas. ¡Ay, mírate! ¿Cómo has estado? Tal vez se queje un poco, pero pienso que una vez que se acostumbre y entienda para qué es, lo disfrutará. Bueno, lo que sucede es que lo hicieron hace un par de semanas, así que creo que le quedará apretado. Tendremos que rehacerlo cada cierto tiempo. Este no es el modelo final, pero lo que haremos es levantarlo y sus patas quedarán algo apretadas. Lo lastimará un poco, pero espero que se acostumbre. Veremos cómo le va. Dejemos que lo pruebe. Tendrá la cabeza y el cuello arriba y meteremos sus patas por aquí. Esto le puede incomodar un poco. Está bien. Así que no se alarmen. Es un bebé grande. Chilla por todo. El otro día lo levanté y chilló como si lo estuviera matando. Pero tendremos que soportarlo. Y, general, a ver cómo lo sientes. Eso de ti. Así que, ¿están listos para intentarlo? Hay que intentarlo. No espero que el general empiece a caminar de inmediato. Ven acá. Se necesita mucho entrenamiento para lograr enseñar a todos sus músculos que puedan caminar con este chaleco con ruedas. Ah, ya está. Estaré satisfecha con verlo dar algunos pasos el día de hoy. Pon aquí. Ya sé, ya sé. Primero los codos. Ya está. Pon tus patas aquí. Veremos si podemos ayudarlo a empezar. Ve para allá y llámalo. ¿Estás listo? ¡Buen chico! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Ahí va, buen chico! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Qué buen perro! ¡Sí! En realidad está haciendo mucho más de lo que hubiera esperado que hiciera. Estoy satisfecha. Alcanzaste tu pelota. ¡Bien hecho! Nunca lo había visto parado como cualquier perro. ¡Excelente! ¡Ay, caminas como un perro mayor! Hicimos la solicitud para este perro especial. Sin pensar que nos dirían que sí. ¡Sí! ¡Bien, muy bien! Así se hace. ¡Buen chico! ¡Buen chico! Estamos muy orgullosos de él. ¡Sí! Lo logró. Es como un bebé caminando por primera vez. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Eso! Tiene 800 amigos. En Facebook. Creo que mi trabajo aquí está hecho. Solo necesitan practicar con él. Creo que las personas hacen conexión con él. Porque no le importa ser como es. ¡Buen chico! Él piensa que es como los demás. ¡Qué buen chico! ¡Buen chico!